Hoy nuestra organización te informa acerca de una universidad de alta tecnología con reconocimiento a nivel mundial. Universidad ITMO en Rusia. La Universidad ITMO es una universidad de investigación nacional fundada en 1900. El campus principal está situado en el corazón de San Petersburgo, a pasos de la fortaleza de Pedro y Pablo. Si te gustaría estudiar en Rusia, no te puedes perder este video. La Universidad ITMO es una de las principales instituciones de educación superior de Rusia que ofrece formación e investigación en ciencias avanzadas, humanidades, ingeniería y tecnología. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Sus principales áreas de interés son la informática, la fotónica, la óptica, la mecatrónica, la robótica, las tecnologías inteligentes, el arte y la ciencia y los estudios urbanos. La universidad ofrece programas de licenciatura, postgrado y doctorado. En los últimos años, la Universidad ITMO ha pasado de ser una institución de educación superior técnica especializada a ser un pionero en la configuración de la política nacional de educación e investigación en Rusia. La federación cuenta con muchas instituciones de alta calidad y tecnología. Si deseas estudiar en este país, te ofrecemos asesoría totalmente gratuita en cada paso para que logres tu objetivo. Coméntanos, ¿qué te gustaría estudiar en Rusia? Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!